Si te ha llegado un mensaje como este, no lo respondas. Se trata de una forma de cometer fraude en tu contra, mediante mensajes de texto enviados supuestamente por diferentes bancos. Con ellos, se informa de supuestos retiros de dinero o compras con tus tarjetas de crédito o débito, lo que hace pensar a las víctimas que alguien pudo haberle robado o clonado sus plásticos. El mensaje, en cualquiera de los dos casos, invita a las personas que lo reciben a responder con la palabra cancelo o bloqueo, lo cual se recomienda no hacer. De hacerlo, se corre el riesgo de que al ponerse en contacto contigo, personal de la supuesta entidad bancaria te pide información personal y claves de tus tarjetas para presuntamente proteger la seguridad de tus cuentas. De esta manera, estarías dando libre acceso a tu información privada y tus recursos. Este tipo de fraudes ha sido identificado como smithing y se recomienda que, en ninguna circunstancia, se brinde información personal o datos bancarios. Si tienes alguna duda sobre movimientos o cargos no reconocidos, acude a una sucursal bancaria y recuerda que los bancos nunca van a solicitar ese tipo de información a través de esas vías de comunicación. UNO TV